¡Hola! Muy buenos días a todos. Aquí estamos en el Colegio Santa Teresa y Hugo Sabiaga nos va a contar unas cosas sobre el cambio climático. ¡Conectamos! El cambio climático cobró su primera víctima con la fauna. Se trata del primer mamífero que desapareció en todo el planeta debido a los efectos causados por el territorio ambiental. Melomis rubícola es el nombre de pequeño roedor, físicamente muy parecido a un ratón, cuya extensión se hizo oficial el 18 de febrero de 2019. Desde el pasado 20 de septiembre Australia está viviendo una gravísima oleada de incendios que han acabado ya con la vida de 28 personas en el país. Hasta el momento se han quemado aproximadamente 10 millones de hectáreas, lo que equivale a una superficie similar al tamaño de Hungría. El mundo nos pertenece a todos. Es momento de cambiarlo entre todos juntos. Está en nuestras manos cambiar el mundo. La contaminación no debería ser el precio de nuestra prosperidad. ¿Nos ayudas?